Dedicadas por entero a la protección de los animales, fuimos parte de sus logros y testigos de experiencias tan grandiosas como la que logramos junto a Armando Castellanos y el Ejército Nacional. Hoy es el día en que el oso cenepa será liberado en helicóptero gracias al apoyo de la misión del Ejército Nacional. Es un día memorable, pues es la primera vez que un oso será transportado usando este medio de transporte. Manos a la obra. Leonardo Arias es el veterinario que cedará a este gran oso. Como queremos saber que el osito estará bien una vez que lo dejemos en el bosque, le colocamos un transmisor con el que podremos rastrearlo. Con la ayuda de varios voluntarios, logramos subir al oso al helicóptero. Aquí empieza el viaje de retorno para este animalito. Hemos volado más de cuatro horas durante el día de hoy para alcanzar un punto inhóspito en la Amazonía. Y sin embargo lo hemos hecho, lo hemos hecho con la mejor buena voluntad, con el conocimiento científico, con el conocimiento técnico de los pilotos. Y gracias a ellos y su experiencia, pudimos aterrizar con sumo cuidado el helicóptero en la ribera de este río. Bajamos al oso y lo llevamos hasta unos arbustos. Colocamos un poco de comida a su lado para cuando despierta. Quería ver si reacciona y cuando yo le puse agua en la boca, él empezó a tomar un poco de agua, a refrescarse y también le puse un poco de agua en su cabeza. Era con el objeto de refrescar también su cabeza porque estaba un poco caliente. Entonces cuando él reaccionó, él estaba ya saliendo de la anestesia. Y también era un poco peligroso para nosotros porque es un animal de 200 kilos. Entonces teníamos que alejarnos, o sea, fue oportuno. El hecho de que le hemos dejado tendido no significa que estaba completamente indefenso. Estaba saliendo de su anestesia. Ahora en este mismo tiempo debe estar caminando ya. Vamos a rastrearlo porque es una zona, como había dicho, tan inhóspita que seguirlo a caballo, seguirlo a pie, o sea, es imposible. Realmente no hay medio de transporte para seguirlo ahí. La única forma de seguirlo es desde avioneta o desde helicóptero, como nos han ofrecido gentilmente la aviación del ejército. Claro, naturalmente un compromiso sincero y eficaz de parte del Comando General del Ejército en seguir apoyando todas estas actividades que son loables, que son importantes, que nos llenan de orgullo y satisfacción a nosotros los ecuatorianos. Gracias a todos los que hicieron posible este operativo. Gracias a todos los que trabajan por los animales en el oriente, en la costa, en la sierra y en nuestras islas Galápagos. Produce inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla y habla y nosotros no escuchamos. Es el momento de hacer caso. Es hora de involucrarnos en la defensa de los animales, de todos los seres que habitamos este hermoso país. Es responsabilidad de todos cuidar nuestras mascotas, de evitar el tráfico de animales silvestres. Todos somos responsables de mantener vivo el planeta.